Hace ya 3 años que salió a la venta la Nintendo Switch, oficialmente el 3 de marzo del año 2017. Esta es la mía y la tengo desde el 28 de febrero del 2017, es decir, 3 días antes de su fecha oficial de salida. De hecho, si son veteranos en el canal, ¿se acordarán cuando subimos un unboxing todo chafota? Hola, ¿cómo están habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean por fin al unboxing de la Nintendo Switch. Pero ahí está, ¿no? Y esta Nintendo Switch después de 3 años sigue jalando, como pueden ver, pero le duelen algunas cositas. De hecho, hay algunos detalles que he notado en mi Nintendo Switch después de estos 3 años y también hay varias cosas que me faltan en mi Switch después de estos 3 años. No me malentiendan, me encanta mi Nintendo Switch. De hecho, le hemos dado bastante batalla en estos 3 años, hemos jugado muchísimos juegos en directo, otros los hemos subido en videos en YouTube. Desde el The Legend of Zelda Breath of the Wild, que fue el primero de todos, el primero que subí de Nintendo Switch y el primero que jugué porque en cuanto la abrí, lo primero que hice fue meter el cartucho del The Legend of Zelda y darle caña, pero hasta donde llegara. Y hasta la fecha, pues seguimos subiendo más contenido de la Nintendo Switch. Una de las desventajas de comprar una consola en el momento de su salida es que, si tiene algún defecto de fabricación, vas a ser de esas primeras personas que lo empiecen a notar. Probablemente no todas las Nintendo Switch tienen estas fallas, pero yo he notado bastantes en la mía. Pero es por eso que Nintendo va actualizando la consola y saca una versión y saca otra versión. Por ejemplo, la siguiente versión que siguió de esta, si ustedes recuerdan, creo que tiene una batería más amplia, o sea que dura más tiempo viva la consola. Y además el material, porque eso sí lo he checado, el material de fabricación de la Nintendo Switch es más resistente. No sabría decirte si resistente o simplemente es que es más flexible, porque la carcasa de la Nintendo Switch, no de los Joy-Con, de la Nintendo Switch, la consola en sí, está hecha de un plástico... Un helicóptero está volando sobre mi casa. El material del que está hecho la consola es un plástico algo rígido, entonces se le nota que no es muy resistente. Si esta se me llegara a caer así muy levemente, casi estoy seguro de que se agrieta o se quiebra. Y lo sé porque desde el momento de que la saqué de su caja y abrí esta tapita que es para meterle los cartuchos, en el momento en el que la abrí, se despostilló. O sea, un pedacito de plástico salió volando por allá y jamás en la vida lo volví a ver. No se me ha despostillado, que yo sepa. De hecho, no le he dado una vista así como que profunda. Pero según yo, no le falta ni un solo pedazo de plástico más, es porque la he cuidado muchísimo. De hecho, ustedes pueden ver, la he cuidado como no tienen una idea. Y eso que la tengo sin funda ni nada. Lo que sí tengo es la mica, esta protectora de cristal templado para que la pantalla no se me rayara. Porque uno de los defectos de la Nintendo Switch era... Bueno, no defecto de la Nintendo Switch, sino del conjunto de la Switch y el dock para jugar en la pantalla. Era que de tanto meter y sacar la consola, terminaba rayándose de la pantalla. Entonces, lo primero que hice fue comprarle esa mica y estos dos Joy-Con adicionales. Porque la mía venía en color gris. La nueva versión, la que sigue de esta, además de tener mejor batería, tiene también un mejor material en la consola. Es un plástico que se nota un poquito más flexible. Y pues, no creo que le haya pasado a alguien. O al menos eso espero. Y si le pasó, pues qué triste que cuando abras la tapita para meter el cartucho, pues salga volando un pedazo de plástico de tu consola. Fuera de eso, creo yo que está bastante bien. La tengo bien cuidadita. Un poco mugrosa. Un poco mugrosa. Ustedes estarán viendo tomas ahorita de la Nintendo Switch. Obviamente la limpie para hacer esas tomas. Pero rayones así como que muy notorios. No tiene, no tiene golpes, no tiene nada. La he cuidado bastante bien. De hecho, incluso la he protegido del polvo y todo eso. Pero a pesar de todo, no se salva de ciertos detalles. La consola, no sé si será problema de la consola o de los Joy-Con. Pero ocurre lo siguiente. Tengo dos pares de Joy-Con. Estos, los de colores y los grises que venían con la consola. Y resulta que ambos pares de Joy-Con al año... Sí, creo que me empezó a fallar más o menos al año de tener la consola. Ya saben. Y la típica falla de las palanquitas. Esa es una condena de la Nintendo Switch. Y no solamente de esta. Eso creo que es mi confortación que es una condena. No nada más de esta. Digo, pobrecitos de los que tienen la más nueva. Y aún así le sigue fallando. Pero es que falla en todas las Nintendo Switch. Actualizaron la consola, pero los Joy-Con no siguen estando. Hechos de los mismos materiales. Yo creo que Nintendo debió haber tomado medidas. Pero al parecer no se le dio la gana. Y resulta que las palancas de ambos Joy-Con, tanto el derecho y el izquierdo, de los dos pares, están fallando. Se quedan pegadas mientras estás jugando. De pronto Link empieza a caminar solo. Y pues para poderlo frenar tienes que volver a mover la palanca. Pero no importa dónde la muevas. Siempre llega un punto en el que se queda pegado. De hecho hay veces que desbloqueo la consola y en cuanto la desbloqueo empieza a subir como loca en el menú y se empieza a mover toda psicópata. No sé si estará pensando en modificar eso en algún momento. Y les digo que esas están las más nuevas porque resulta que la Switch Lite también tiene el mismo problema. ¿Se acuerdan ustedes que hicimos un unboxing y una review aquí en el canal de la Nintendo Switch Lite? ¿No? Ahora yo les pregunto. ¿Han vuelto a ver esa Nintendo Switch Lite por el canal alguna vez en su vida? No. ¿Saben por qué? Porque la tuve que devolver a la tienda. Sí, la tuve que devolver porque a los tres días de estar jugando con ella me di cuenta que la palanca estaba mal. Y puedes saber que está mal no solamente en el juego sino porque también si tú te metes a la consola y te vas a la parte de calibrar palancas. En esa sección tú te puedes dar cuenta cuando está fallando tu palanca porque se empieza a mover como loca. O porque la mueves y se queda a medio camino. O porque la sueltas y no regresa al centro del mark que tiene ahí. Entonces hice ese test con mi Nintendo Switch Lite y resulta que estaba mal la palanca del lado izquierdo. El de la derecha creo que jalaba bien. Pero el de la izquierda no. Y por supuesto que yo no me iba a quedar con una Switch defectuosa desde el principio. Además de eso, cuando yo compré la Nintendo Switch Lite me acuerdo que me costó creo 6 mil pesos mexicanos. Que serían actualmente como unos 280 dólares, 290 dólares. Es que está caro el dólar ahorita la verdad. Entonces bueno, 6 mil pesos mexicanos. Ahí pueden hacer ustedes el cambio a su divisa. Y resulta que apenas dos semanas después de haberla comprado, tres semanas después ya costaba 5 mil pesos. O sea, mil pesos menos de lo que yo la compré. Así que pues qué bueno que la devolví. Porque número uno, pagué demasiado por ella al parecer. Y número dos, salió defectuosa. Entonces la situación con los Joy-Con o con los Joy-Stick de los Joy-Con de las palancas. No nada más es un caso de los Joy-Con de la Nintendo Switch. Sino que también las palanquitas de la Nintendo Switch Lite te pueden llegar a dar ese problema. Incluso desde que la compraste y está nuevecita de paquete. Lo cual es una enorme tristeza porque la verdad me gustaba mucho la Nintendo Switch Lite. Era muy ligera, era bastante portátil. Le duraba muchísimo la batería. La disfrutaba mucho, pero pues tristemente en el momento de que me di cuenta de esa falla. Pues ya me dejó de gustar mi Nintendo Switch. Pero por suerte seguimos teniendo la vieja confiable. Otra cosa importante que yo me di cuenta en mi Nintendo Switch. Y de hecho me pasa casi siempre que juego en la Nintendo Switch. Cuando estoy transmitiendo en vivo o tal cosa. No sé si será porque la consola está demasiado cerca del modem. No creo, ¿saben? Porque me la llevo a otro lado y sigue haciendo lo mismo. No sé si es problema de la consola o de los Joy-Con. Yo digo que es de la consola, pero quién sabe. Es una falla de comunicación con el Bluetooth. Siempre que estoy jugando con la Nintendo Switch y se me ocurre poner las manos en una posición. Por ejemplo, estoy jugando así, ¿no? En la pantalla. Está la pantalla allá. Imagínense que la Switch está puesta en una pantalla. Y yo tengo mi Joy-Con así. Y estoy jugando. Y de pronto bajo mis manos aquí. Ustedes saben que cuando los gamers nos ponemos serios, hacemos esto, ¿no? Y ponemos las manos acá en medio de las rodillas. Y nos ponemos así a jugar. Pues cuando hago eso. No sé qué carambas ocurre. Si mis rodillas bloquean la señal de Bluetooth. O no tengo ni la menor idea de qué pasa. Pero se desconectan los Joy-Con. Se desconectan los Joy-Con así de la nada. Yo no entiendo por qué. Yo no entiendo por qué sucede eso. Pero me sucede. Y a veces es bastante castrante que suceda. Sobre todo porque estás jugando un juego en línea. O estás jugando en algún momento crucial, importante. Y que se te desconecten los Joy-Con en ese momento. No sé si a ustedes también les pasa. Si tú tienes la Nintendo Switch y te ocurre exactamente lo mismo que a mí. Por favor déjamelo abajo en los comentarios. Porque no quiero ser el único al que le pase eso. Si sucede solamente conmigo quiere decir que mi Switch está defectuosa. Y no la devolví y ya no tiene garantía. Así que ya no la puedo devolver. No sé si sea una falla de esta primera versión. Y que la siguiente versión de la Nintendo Switch no tenga ese problema. La verdad no sé. De momento no sé de alguien más que tenga ese problema de comunicación con los Joy-Con. Y la consola. Así que bueno. Espero que no sea solamente yo. O poniéndome un poquito más empático. Creo que espero que sea solamente yo. Y que no sea un caso que les ocurra a todos. Sí, yo creo que esa opción es mejor. Porque soy buena persona. Y bueno pues creo que es todo lo que le duele a mi Nintendo Switch en estos tres años. O lo que yo he notado que le duele. Fuera de eso va bastante bien. Su batería dura lo mismo que ha durado desde el principio. Su pantalla todo bien. Sin pixeles muertos. Todo funciona bastante bien. Y eso que déjenme decirles que este lugar en el que grabo gameplays y todo. Se calienta muchísimo. No tengo aire acondicionado. Y para que no haya ruidos externos siempre tengo que cerrar las ventanas. Y las cortinas y todo. Entonces se calienta muchísimo este lugar. Y siempre que grabo en la Nintendo Switch. O que transmito en vivo jugando en la Nintendo Switch. Se calienta muchísimo. Muchísimo se calienta. Y a pesar de eso. Ha sobrevivido bastante bien. Entonces estoy orgulloso. Estoy orgulloso del ingeniero que diseñó esta consola. Porque no es tan fácil que se queme al parecer. Lo que sí es que después de tres años jugando la Nintendo Switch. Uno pensaría que yo ya debería de tener todos los accesorios y cosas que debe tener una Nintendo Switch. Pero la verdad es que no. Número uno. No tengo el Pro Controller. Tengo ganas de tener un Pro Controller desde que salió la Nintendo Switch. Pero en cuanto vi lo que costaba. Como sangran los bolsillos con Nintendo. No me lo he comprado básicamente por eso. Actualmente ya está más barato. Creo que ya bajó de costar los $2,800 pesos que costaba cuando salió la Nintendo Switch. Creo que ahorita lo puedes agarrar en una oferta por $1,500. Que aún así $1,500 pesos. Déjenme decirles que sigue siendo más de lo que cuesta un mando de Xbox o uno de Playstation. Pero ya es menos. Aún así no me compré el Pro Controller. El Pro, el chido. Y terminé comprándome un Pro Controller pirata. No es pirata. Es el original de Nintendo. Pero es el que tiene cable. Y no tiene vibración. Y no tiene NFC. Y pues básicamente no tiene nada. Solamente es el plástico con los botones y el cable USB para conectarlo a la consola. No está mal. No está mal. Digo, funciona correctamente. Creo yo que no necesito más. De momento me siento cómodo. A excepción por el cable. Jugar con un cable ahí atravesado siempre. Y estar cuidando de que nadie lo vaya a jalar o algo. Siempre es incómodo. Pero bueno. Funciona. Y sí es muy necesario tener el Pro Controller. Porque por ejemplo. The Legend of Zelda. Yo me lo pasé todo jugando aquí en la Switch con los Joy-Con. Y la verdad es bastante incómodo apuntar. Yo creo que cualquier shooter. Porque aquí en la Switch tengo Warframe. Tengo The Legend of Zelda. Tengo Wolfenstein. He jugado Fortnite también en la Nintendo Switch. ¿Qué otro shooter? Déjenme pensar. Creo que ya. Creo que solamente esos. Y la verdad es bastante incómodo. ¿Será porque las palancas son demasiado pequeñas? Y mis manos son demasiado grandes. ¿Qué es para mí tan incómodo el jugar shooters en la Nintendo Switch? Entonces yo. Alguien como yo. Al menos. Para mí. Necesito sí o sí. Un control. Para poder jugar los shooters cómodamente. Una vez que me lo compré. Jugué The Legend of Zelda. Y dije. He vivido engañado toda mi vida. ¿Cómo es posible que me pase todo The Legend of Zelda. Sin un Pro Controller? Así que si tú juegas shooters. Sobre todo Fortnite. En tu Nintendo Switch. Y estás jugando con los Joy-Con. Y nunca ganas. Pues tal vez le puedes echar un poquito la culpa a los Joy-Con. Otra cosa que me falta en mi Nintendo Switch. Y que también es necesario. Sobre todo. Yo casi no juego online. Sí juego. Pero muy poquito. De repente Mario Kart. Así cuando tengo visitas. Pero casi no juego online. Lo que sí hago es que. La mayoría de mis juegos son digitales. Y la velocidad de descarga en Wi-Fi. Es bastante lenta. Muy lenta. Entonces me falta un adaptador. Que es como una cajita. Que se conecta. Para conectarle un cable de red. A la Nintendo Switch. Bueno. Al dock. Porque mientras está así no. Es cuando está en el dock. Y de esa forma. Tener la mayor cantidad de internet posible. El ancho de banda completo. No lo tengo. Debería tenerlo también. Porque. Es una desesperación. Tener que esperar 4 horas. Para que se descargue un juego. Así que si tú juegas Fortnite. En tu Nintendo Switch. Y estás jugando con Wi-Fi. Y de repente se te laguea. Y pierdes. Pues también le puedes. Tal vez. Echar un poquito la culpa. A la conexión Wi-Fi. De la Nintendo. Prueba. Con ese aparato. Chance. Y con eso ya no se te vuelve a laguear. Nunca en la vida. ¿Qué más me hace falta? Posiblemente. Una funda. Para la Nintendo Switch. La funda esta de silicón. Que es más ergonómica. Para poder jugar en el modo portable. Más cómodamente. Puede. Puede ayudar. Yo creo que sí puede ayudar un poco. Porque por ejemplo. En la PS Vita. ¿Se acuerdan de la PS Vita? Yo estoy seguro de que la mayoría no. Pero hay gente que todavía se acuerda de la PS Vita. Era más cómodo jugar con ella. Cuando tenías la funda ergonómica. Porque tenías mejor agarre. Entonces a pesar de que las palancas son chiquitas. Si puedes sostener bien la consola. Creo yo que te acomodas un poquito mejor jugando. Algo que sí compré para mi Nintendo Switch. Y que a lo mejor ni siquiera era tan necesario. Déjenme poner esto por acá. Es este cuadrito. Que es un adaptador. De USB tipo C. Y que por el otro lado sale. Una conexión USB. Una HDMI. Y otra USB tipo C. Básicamente lo que hace este pequeño cuadrito. Es reemplazar el dock. Hay mucha gente que te dice. Que no es recomendado. Reemplazar el dock. Por un aparato de estos. Porque se puede dañar la Nintendo Switch. La verdad yo no lo sé. Dice la gente que uno nunca tiene cuidado. Hasta que las cosas le pasan a uno. A mí no me ha pasado. Entonces yo no te puedo decir que sea verdad. Si lo he utilizado algunas veces. Manda señal por HDMI y todo. De hecho este lo uso para cuando voy a la casa de alguien. Es mucho más fácil llevarte este. Que llevarte el dock completo. Es mucho más portable. Y de momento ha funcionado correctamente. No me ha dado fallas. Así que aparte cuando lo compré. En la página donde lo compré. Decía que era para Nintendo Switch. O sea. No sé si exista alguna certificación. O algo por el estilo. Pero decía que era para Nintendo Switch. Yo sé que no es certificado por Nintendo. Porque Nintendo nunca va a querer que utilices un accesorio. Que no sea de su propia marca. Ellos prefieren que le compres todo a ellos. Pero si alguien logra hacer algo. Que funciona correctamente con la Nintendo Switch. Yo creo que funciona bien. Funciona bien. Yo creo que la clave está. En que cuando lo conectes a la corriente. Lo conectes con su eliminador original. Con su tomador. Con su... ¿Cómo se llama la cosa esta? Con el adaptador de corriente original de la Nintendo Switch. No sé. No les quiero recomendar yo que se compren uno de estos. No les quiero decir que no pasa nada. Si usan uno de estos en vez de un dock. Porque al rato se le quema a alguien. Y va a decir. Fue culpa de Epsilon. Dijo que lo usáramos. No, no, no. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que yo uso este. Lo he usado. Tampoco no por mucho tiempo prolongado. Tampoco lo he usado demasiado. Pero las veces que lo he utilizado. Funciona bien. Y de momento pues no me ha dado problemas. Así que. Este es una cosita que me ha sido útil. Aparte de que también lo puedes utilizar para grabar desde un celular. Este. Si tu celular se puede grabar por HDMI. Pues le conectas este. Y lo conectas a una capturadora de video. O a un televisor. Y juegas en el televisor con el celular. Pero bueno. Ese ya es otro tema. Y pues bueno. Han sido momentos muy bonitos. Los que he pasado con mi Nintendo Switch. Después de tres años. Yo creo que les puedo decir que sigue siendo bastante recomendado comprar una Nintendo Switch. Al menos para mí. Y más ahora que tiene un catálogo de juegos enorme. Yo cuando lo compré. Imagínense. Lo compré tres días antes de su fecha de lanzamiento. En ese momento los juegos que había para Nintendo Switch se contaban con los dedos. No tenías muchas opciones. Que yo sepa cuando fui a la tienda solamente estaba el The Legend of Zelda Breath of the Wild. El One to Switch. El Bomberman. No recuerdo otro. Creo que de los que valían la pena. Creo que nada más eran esos tres. Y los otros dos ni tanto. Porque básicamente The Legend of Zelda era lo único así recomendado. Recomendado que podías jugar. Pero bueno. Hoy en día existen un montón de juegos bastante buenos. Tienes The Legend of Zelda. Tienes el The Legend of Zelda. El The Link chiquito. Tienes el Super Smash Brothers. Tienes Super Mario Maker 2. Yoshi's Wallet World. Está Mario Party. Hay muchos otros juegos de otras compañías que puedes comprar. Entonces ahorita si el catálogo de juegos está bastante amplio. Yo creo que más que nunca hoy es más recomendado comprarse una Nintendo Switch. Porque pues vas a tener. Si no has jugado ninguno de sus juegos. Pues vas a tener un montón de títulos que vas a poder jugar. Y disfrutar como no tienes una idea. Y pues bueno. Hoy quería hacer un video un poquito diferente. Platicándoles acerca de mi Nintendo Switch. Espero que el video les haya gustado. Gente. Si no están suscritos. Los invito a que se suscriban. Aquí en la parte de abajo tienen el botoncito rojo. Que dice suscribirse. Es gratis. Activa la campana de las notificaciones. Para que YouTube te avise cada vez que subimos nuevo video. Si no te avisa por alguna razón. Quítale la campana. Y vuélvesela a poner. Y ponla en donde dice todas. Para que así te avise cada vez que subimos nuevo video. Yo por el día de hoy me despido. Y nos vemos la próxima. Chao.